Nunca voy a olvidar lo bueno que fuiste conmigo. Cualquier otra persona no hubiese querido ni una sola palabra de lo que dije. Claudia, si hay algo que yo sé hacer, es ver en las miradas de las personas. Yo sé cuando alguien está mintiendo y cuando alguien está diciendo la verdad. Y tu mirada me dijo algo. Me dijo que no mentías. Cometiste muchos errores. No estuviste muy bien mentalmente. Pero tu mirada me dijo que dices la verdad y que estás arrepentida. Entonces, Mike, tienes un don. Gracias por escucharme. Gracias por creerme, Mike. Y aunque nunca más te vuelva a ver, nunca me voy a olvidar de ti, Mike. No, no digas eso. Vas a ver que en un tiempo vas a salir, vas a estar sana y volveremos a ser amigos. Para eso, para eso va a pasar mucho tiempo, Mike. Seguramente, seguramente me van a dar muchos años. No, no. Hay que tener fe. Vas a ver que todo va a estar muy... Bien. Señor Guerra. Señor Guerra. Sí, muy bien. Va a ver que todo va a salir muy bien. Sí, claro. El problema se va a solucionar. Va a ver. Sí. Por supuesto. Estamos al habla. No se preocupe. Tome sus pasillas. Ok. Señora Francesca, Peter. ¿Qué novedades? No, gracias. Estoy de paso. Quería ver cómo estaban las cosas por acá. Cómo hace días que no vengo. ¿Algún problema con el señor Guerra? No, todo igual que siempre. Usted sabe que ese señor es medio complicadito, ¿no? Ah, sí. ¿Qué pasó esta vez? Es... Ah, problemas con el ingeniero Nieto. Ah, pensé que eran muy amigos. Aparentemente, el señor Guerra piensa que el ingeniero Nieto le ha estado robando todo este tiempo. No me digas. Aparentemente. Oh. Bueno, pero seguramente se va a solucionar. Seguramente se va a solucionar y todo va a estar bien. Van a volver a ser amigos como antes. Esperemos. Sí. ¿Alguna otra novedad? No, no, no. Todo muy bien, por suerte. Qué bien. Me voy a Recursos Humanos a hablar con la señorita Palma. Ya nos vemos. Ya no más. ¿Se siente bien, joven Mike? Sí. Muy bien. ¿Cómo lo veo sudando? No es. El cambio de estación. La primavera. Sí. En realidad, ¿hablaba usted con el señor Guerra? Sí. ¿Con quién más? Maldita sea. Peter, a ti no te puedo mentir. Estaba hablando con Claudia. Joven Mike, ¿qué le dije? Peter, ella me llamó. Yo no podía colgarle el teléfono. Eso es una mala crianza. Lo quiere manipular. Lo quiere utilizar como lo hizo antes. ¿Entiende? No, imposible. Ella solamente quería hablar con alguien. Peter. ¿Tú sabes lo horrible que es estar en la cárcel? Por favor, permítame. No, no, Peter. Un hito nada más. No. Preferiría que no. Déjame decirle que usted... No, no. Peter, esta es mi oficina. En la oficina no. La oficina se respeta, ¿ok? Entonces, por favor, síganme por aquí, por favor. Pase, pa. ¡Imbácil! Lo necesitaba. Peter, estás abusando. Te estás pasando de la raya. Es que usted se lo busca, joven May. Por su bien. Dígame que no va a hablar más con esa mujer. Prométamelo. Está bien, Peter. Tranquilo. Te lo prometo. Ya. Ya. Te lo prometo. 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 Gracias por ver el video.